El CEDITE es el Centro de Educación a Distancia e Investigación en Tecnologías Educativas. Fue creado allá en el año 2010, en agosto del año 2010, por el entonces decano, el ingeniero Sergio Pagani. Su primer director fue el agrimensor Ricardo García, y quien les habla, la subdirectora. Sin embargo, todo empezó un poco antes, en el año 2008, con la Comisión de Educación a Distancia, de la que formé parte, y también, por ejemplo, el ingeniero Eduardo Martel. Desde entonces, nos dedicamos a capacitar e involucrar a los docentes en el nuevo paradigma educativo y en las bondades de los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Así es como en el año 2011, implementamos el entorno FACET virtual, con la plataforma de extenso uso a nivel mundial denominada Moodle, para proporcionar aulas extendidas que complementaran el dictado tradicional de las asignaturas de grado de todas las carreras de la FACET que lo solicitaran. A lo largo de estos nueve años, el crecimiento ha sido continuo, como también la tarea del CEDITE en cuanto a asesoramiento, capacitación y servicios como el de llave en mano. En la actualidad, FACET virtual alberga aulas virtuales que soportan también grupos de investigación y otras aulas que son utilizadas como acompañamiento virtual en dictado de diversos cursos de capacitación y posgrado. Por supuesto que a la fecha, además de las numerosas aulas de asignaturas que ya existían, se ha creado un buen número de nuevas aulas virtuales en el marco de la actual pandemia. Estamos trabajando intensamente para facilitar la tarea docente, por un lado, y solucionando distintas dificultades que tienen los estudiantes para hacer el cursado a través de los medios tecnológicos. Se ha realizado una optimización de las prestaciones de la plataforma, que recibe actualmente un tráfico para nada usual, puesto que muchas asignaturas, como es obvio, se han volcado a la plataforma para dar continuidad al dictado e interactuar con los estudiantes en sus asignaturas. Hemos puesto a disposición de los profesores y de los administradores de las aulas virtuales un conjunto de videos tutoriales con las tareas prácticas que se realizan en el aula y también hemos compartido una guía completa con instrucciones paso a paso para todas las demás actividades disponibles por la plataforma y que el docente puede implementar en su propia asignatura. En este punto me gustaría comentar la enorme importancia de la figura del tutor en la virtualidad. Los docentes tenemos que tener en cuenta que al no contar con la presencialidad, con el cara a cara, el acompañamiento a través de la plataforma y de alguna que otra instancia sincrónica virtual es muy importante. La distancia, que no es solo geográfica, puede generar una sensación de soledad en los estudiantes y por eso el profesor tutor es el que debe brindar contención y seguridad. Otro factor imprescindible en la modalidad virtual es precisamente la posibilidad de dar devolución, es decir, retroalimentación o feedback de las actividades que los alumnos deban desarrollar. Puede darse de muchísimas maneras y la plataforma provee de las herramientas para hacerlo. En aquellos casos en que el feedback individual se dificulte por el número de alumnos, existen múltiples opciones, por ejemplo, la publicación de ejercicios resueltos y varias más. Lo importante es que el estudiante pueda monitorear sus aprendizajes. Todas las consultas e inquietudes, tanto de docentes como de estudiantes, pueden ser canalizadas a través de la dirección de correo electrónico cedite arroba herrera.unt.edu.ar Los mails se responden con celeridad y permanentemente. El Centro de Cuesa a Distancia entiende que las circunstancias ameritan poner todo nuestro esfuerzo en el acompañamiento de las instancias educativas en el marco de esta actual coyuntura para minimizar, en la medida de nuestras posibilidades, el impacto que la situación epidemiológica produzca en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!